Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de su pein, de Vega Baja y de San José De toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Bombaré A la escupe y alto, y lo me guía en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila mi dosa Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de su pein, de Vega Baja y de San José De toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Portaré Allá escupe y alto, y lo me guía en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!